Imágenes de la evacuación de un hospital después del terremoto de 7,6 grados que sacudió este miércoles a Costa Rica. El epicentro del terremoto se detectó sobre la costa del Pacífico y provocó una alerta de tsunami para América Central. Finalmente la advertencia fue cancelada y la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, formuló un mensaje de calma a la población. Dos personas mayores de 50 años murieron afectadas por crisis cardíacas. Un portavoz de la Cruz Roja explicó que las personas murieron porque no soportaron el impacto del sismo.